Papu DJ Elegante que lo que es Comienza a montoner y se me calienta el pico Como encapsulado al par y asiento y pico Dame un mapa pica perro que yo lo pico Y pa' la mujer es bien chorra, soy bien rapidito Y la hago como iba a cintura, agarrada en la cadera Pa' meterle con locura Yo trajo la verdadera, si querés en travesura Gata, puente, bellaquera, sube la temperatura Vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos tivo pa' los giles, pa' la gata Aparte miles que me gasto con la banda Más berrata, dentro del party bacaneo Basileo, pariseo, le perreo Con los ojos coloro, mientras al otro le mando fuego Y me recebo, me revuelo si me pego Pa' lo oscuro, le meto sin disimulo Pa' otra gira que me sumo, tumbando dentro del humo Y más el humo que me fumo, me siento el número uno Cuando ella mueve el culo Y es que la noche me busca a mí Salimos en un coche corta rally No tires reproche y ponte pa' mí Que vamos a ir Pa' prender fuego a la pita Cuando la cosa te elita Cuando subamos la nota Cuando la gata te elita Ve como cachas rebota Pa' que yo no me resista Y si sos migas se alborota Cuando nos vamos a la disco Nos paramos y fumamos Te cada vez estoy más arico La mente cada vez más loca Enrolándome un churro mito Eh, te va gustando ahí Esto lo hago todos los días Tranqui que mando María Parando siempre en la esquina Lo que ando con la más fina Yo le mando todo trapo También la meto en la calle Aunque yo no sé si papu me permite Da detalle 24-37 tivo endemoniado To' prendemos pa' Preguntame si jodemos La metemos con dos Dos, 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 dos Fumo una fumando Dos, 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 dos Toma toma un tinto Dos, 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 dos La noche siempre tos La nota me explotó La rica me mató La base detonó Tu novio mocho quebró Y Elegante la rompió Será porque somos Gigi Gigi Acá llueve la Michi Michi Lo alumbró con mi Free Shop Free Shop Ahora sigue hastao Piche Piche Yeah, yeah, yeah Elegante que es lo que es Gua Tamo claro Perri Papu DJ Esto no es letra rutina Sesión Eh ¿Qué es lo que 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 Gracias por ver el video.